Adidas troleó a México, pero los mexicanos sí se dieron cuenta. Ya ni la friegan. Adidas es una gran marca deportiva, la cual es patrocinadora de varias selecciones nacionales en este Mundial de Qatar 2022, entre ellas la de México. Millones de mexicanos compró una playera Adidas para apoyar a su selección. Ahora bien, a pesar de que los fanáticos mexicanos lo dieron todo, la selección no dio buen resultado. Al final, tuvo la presentación de México en los Mundiales de los últimos años. Ya ni siquiera llegó al quinto partido, ni siquiera al cuarto, se quedó en el tercero. Y aunque al final luchó y luchó, no fue suficiente. Y es que, aunque en el Mundial de Qatar 2022, empató con Polonia, gracias a un gran paradón de Memo Ochoa, quien detuvo un penal y logró ganar la Arabia Saudita 2-1, la derrota contra Argentina fue desastrosa. Eso sí, al principio de ese partido, México estaba jugando bien, incomodó a los argentinos, pero la grandeza de un solo jugador hizo la diferencia. Ese fue Messi, quien metió un golazo, quien acabó las esperanzas de México. Ahora bien, obviamente, que México perdiera con Argentina fue algo muy doloroso. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque Argentina ya ha sacado varias veces a México de los Mundiales. En segundo lugar, porque la afición se calentó muchísimo y había mucho pique entre argentinos y mexicanos. Al final, el equipo argentino ganó y el mexicano perdió. Tras duelo anterior, queda bastante claro que México perdió contra Argentina y que todo había sido gracias a Messi. Te repito, él con su genialidad metió un golazo, el cual a partir de ahí acabó con el equipo mexicano. Ahora bien, ya que sabes todo esto, vayamos con el término troleo. Trolear es un término muy ocupado en las redes sociales para referirse a la acción de alguien, un troll, que se la pasa generando polémica, ofendiendo y provocando a otros. Obviamente, a la gente le da gracia los troleos, pero no tanto cuando el troleo es hacia ti. Aún así, cuando un troleo es muy bueno, aunque sea hacia ti, admites que es bueno y te ríes un poco de él. De esta manera, de forma resumida, troleo es burlarse de otro. Sí, los hombros mexicanos a esto le llamaban chinquerito. No puedes decir la palabra tal cual, chin, porque me censuran el video, pero creo que sí se entiende, sobre todo si eres mexicano. Entonces, un troleo es que alguien te esté molesta y molesta y molesta y burlándose y burlándose. Bueno, ahora que ya conoces la historia de la selección mexicana y su pésima participación en el Mundial de Qatar 2022, ya que con eso se convirtió en la selección más perdedora de la historia en los Mundiales. Sí, ninguna selección ha perdido tanto como México. Y quien realmente puso la cereza al pastel fue nada más y nada menos que la leyenda del fútbol Lionel Messi. Pero lo anterior llega el troleo y es que tras la derrota de México contra Argentina y el golazo de Messi, una publicidad de Adidas comenzó a circular. Algunos dicen que ya estaba mucho antes, pero otros en cambio comentaron que la notaron a partir de la derrota de México. Esa publicidad decía nada es imposible, el logo de Adidas y luego todas las caras de Messi a lo largo de los años. Y después, en la parte de arriba, sitio oficial Adidas, Adidas México. Miles de personas al ver esto reaccionaron con risas y es que parecía que la publicidad era una broma. Una broma de mal gusto porque en vez de poner la imagen de la selección mexicana, ponían la imagen de Messi como sonriendo, riéndose de haber sacado a México. Y es que dice, sitio oficial Adidas, Adidas México. A ver, hay que ser claros. Es verdad que Lionel Messi es una leyenda del fútbol y millones lo aman y tiene muchos fanáticos en todas partes, incluso en México. Y obviamente esta campaña la hicieron para todos los fanáticos de todo el mundo, no solo para Argentina. Y presentó al Messi de varios mundiales, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Y obviamente la campaña no la hicieron para burlarse tal cual de México. Hasta ahí, eso está claro. Pero digo, quien sacó a México del mundial fue nada más y nada menos que Argentina. Obvio, fue el mal desempeño de los jugadores, las malas decisiones del director técnico y sobre todo de los directivos quienes realmente han hecho una basura el fútbol mexicano. Pero lo que es una realidad es que el jugador que metió el gol que sacó del mundial a México fue Lionel Messi. Y es que sí, el partido entre México y Argentina, México lo estaba superando. Pero al final, la grandeza de Messi fue quien echó a México. Es así que ver esta imagen donde vemos a Messi sonriendo con su playera de Argentina en sus varias versiones que algunas de ellas sacaron a México, sobre todo la última y esto que lo pongan en el sitio oficial de México, pues es un troleo. Es por eso que miles de mexicanos quienes vieron la publicación reaccionaron con gracia. No se enojaron con nadie. Al contrario, dijeron ¡Ah! Se pasaron. Ya ni la friegan. Ahora bien, si la empresa no lo hizo a propósito, es una muy buena coincidencia. Pero seamos claros, esas grandes empresas tienen una gran cantidad de personas en el marketing y no puede ser que no se hayan dado cuenta de esta coincidencia. Es que piénsalo. Imagínate, eres mexicano, eres muy fanático de la selección y acabas de ver casi con lágrimas en los ojos como Messi le acaba de arrancar el sueño a tu equipo. Esto con un golazo. Y entonces, abres tu teléfono y te aparece sitio oficial Adidas, Adidas México y a cinco Messi sonriendo. Y todavía la frase de Adidas diciendo ¡Nada es imposible! Les voy a ser honesto. Cuando yo lo vi, yo soy mexicano, yo soy fanático de la selección y a mí fue uno de los que troleo a Adidas porque apenas de que perdió México me apareció la publicidad y la verdad no pude parar de reírme. Me ofendí, pero me reí porque dije ¡Qué buen troleo! De corazón les deseo a los argentinos que les vaya muy bien y espero que algún día en México se tomen buenas decisiones y que los jugadores que sean escogidos que se la crean. Y sé que cuando estás en un partido Messi deja de ser tu ídolo. Messi es igual que tú y tienes que creértelo. Pero bueno, simplemente es fútbol. Lo que es una realidad es que el troleo que hizo Adidas, ya sea que lo hizo a propósito o ya sea que no lo hizo así, le salió muy bien. Los mexicanos han dicho ¡Ay, Adidas! Ya ni la friegas. Ahora yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero leerle. Yo te voy a ser honesto. Grande es México y es muy pero muy grande y me consta porque soy mexicano. Ahora dime ¿Tú qué opinas? Antes de irme te invito a que me sigas en mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C desde México. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.